Primero de todo, agradecer a los colegios diocesanos de esta bonita isla que me habéis invitado. Segundo, es un reto tremendo haber tenido este telonero. Tienes un telonero obispo y encima que habla bien, habla con el corazón. Y bueno, con todo el respeto del mundo, no me has parecido un obispo normal. No sé si será porque también él tiene un poco de oreja verde, ¿no? Esa del señor Maduro que cogió el expreso Soria Monterde y le dijo, oiga señor, ¿tiene usted una oreja verde? Dice, sí, es la única que me queda para oír las cosas que los niños tienen que decir. Ese Gianni Rodari, amigo de salidas, amigo de inventos, amigo de ingenio del propio Tonucci, ¿no? Y que, bueno, como siempre es importante para todos los maestros y maestras volver a los orígenes. Y probablemente ese señor del que estoy enamorada, absolutamente, sea pues quizá el único pedagogo real que nos queda vivo. Ahora mismo tenemos muchos científicos, pedagogos, neurocientíficos. Pero Francesco sigue siendo un pedagogo que sin móvil, a su edad no tiene móvil, sabe pensar en la esencia, ¿no? Quiero agradecer a todas las organizaciones, a Naya, a todas las personas que estáis aquí. Y fundamentalmente quiero agradecer porque empezáis un curso. Y no es fácil. Creo que los ponentes que me han precedido, todos y cada uno de ellos, han hablado de cosas súper interesantes. Es muy divertido, me encanta el mensaje que desde Pastoral habéis dado también, ¿no? Mirar dentro. Y por supuesto quiero agradecer a vuestra intención, a vuestra ilusión y a vuestras ganas porque sin todo eso pues nada funciona. Supongo que yo tengo poco que aportar y si me dijesen qué mensaje o qué legado o qué ría dejaros esta mañana, yo me conformaría exclusivamente con dejar un poquito de ilusión, con dejar una gran carga de optimismo y con deciros que al final quienes vais a estar con los 25 niños, niñas, vais a ser todas y cada una de las personas que estáis aquí. Y cuando la puerta se cierra, que por otra parte se debe quedar abierta, eres tú la persona que tienes pues la interesa, la sabiduría, la calma para mirar a cada uno de los niños y poder escucharlos en su momento. Muchísimo más allá de la norma, de los eslogan, de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Empezáis un curso y empezáis un curso que, bueno, que no es ni más ni menos que todo un atrevimiento. Empezáis un curso con montones de libretas sin llenar y en ocasiones muchas no se llenarán, con montones de libros que huelen a nuevo, libros que por otra parte debemos saltarnos la mitad de las páginas de lo que ponéis en esos libros porque tampoco total. Gran parte de lo que esos niños y esas niñas tienen que desarrollar en esa pizarra que está en blanco o en esos cuadernos es ni más ni menos que su vida. Y como ha dicho muy bien antes, no consiste ni más ni menos que poder vivir el presente y no preparar para el futuro. Porque si realmente conseguimos vivir el presente, el futuro ya estará preparado. Si nos preocupamos todo el tiempo por el futuro, probablemente no nos ocupemos del presente y esto no tiene sentido. El pasado debe ser experiencia, el presente vida y el futuro ilusión. El ser humano es el único animal, mamífero superior, que tiene algo que nos diferencia del resto. Podemos debatir mucho, podemos debatir qué nos diferencia de verdad del resto de los animales. Y bueno, pues que tenemos lenguaje, hay quienes dicen que algunas especies se comunican con su propio lenguaje, el tamaño de la corteza cerebral, los hemisferios, la conexión, muchas cosas. Pero yo sí me atrevería a decir que lo que de verdad nos diferencia del resto de los animales es que el ser humano es capaz de emocionarse con la imaginación. Esto sí que nos diferencia. Es decir, cuando yo recuerdo, puedo llorar y puedo reír. Y cuando yo imagino, puedo llorar y puedo reír. Por eso, el ser humano puede hacer maravillosas obras de arte, cine, música, puede escribir. Y mientras escribe una novela o mientras escribe un cuento, puede sentir realmente sin que eso esté pasando. Porque al final, a nuestro cerebro, a esa caja negra que llevamos siempre entre nuestras dos orejas, le da igual si las cosas son reales o si las cosas son inventadas. Puede emocionarse con la imaginación. Esto nos hace diferente. Si yo consiguiera, en este ratito que vamos a compartir, emocionaros con la imaginación, esto habría sido un éxito. Emocionaros con la imaginación de lo que va a ser vuestro año, de lo que va a ser vuestro curso. Emocionaros en el miedo, emocionaros en el enfado, emocionaros en la calma, emocionaros en todas y cada una de las plataformas emocionales, porque no las hay mejores o peores, todas son tremendamente necesarias. Pero sobre todo, emocionaros en la admiración. Antes nos han dicho muy bien, como casi todo depende del amor, los neurocientíficos a día de hoy también nos dicen que solo se aprende aquello que se ama, pero el amor nace de la admiración. Si nosotros conseguimos entrar en aula el próximo día, conseguimos ponernos a la altura con esos ojos de niño y mirar desde la admiración, el resto del trabajo está casi todo hecho. Y esto no puede hacerse bajo ningún concepto desde la receta. Ahí estaba sentada y mientras escuchaba a las personas que me han precedido, pensaba en qué mensaje para conectar realmente con vuestro eslogan de pastoral. Yo no lo veo tanto de pastoral cuanto de la integridad del ser humano. Así que vamos a empezar lo primero de todo, levantando todo el mundo la mano derecha, todo lo que pueda. Mucho, 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 más, 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 más. Ahora la izquierda, más, 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 más. Esto es estirarse con arte, porque hay que estirarse por la mañana. La mejor manera de estirarnos es abrazando. Así que con toda esa energía que tienes ahí, a la persona que tiene más cerca, abrázala. Es una manera de estirarse súper bien. Y con ese abrazo, quiero que acompañados, acompañadas de la voz de Jorge Ruiz, yo sí que le voy a sugerir a todos los departamentos de pastoral que quizá esta canción de Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, pueda ser la banda sonora de vuestro curso. Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz de este desconcierto. Párame tú, que al pedir me pierdo, y luego ya no vuelo bien. Para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que la oigues siempre a te amar abierto, y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. No pedimos tanto, nada que no puedas ver, ni un segundo amargo con quien no quiera creer algo de luz de este desconcierto. Párame tú, que al pedir me pierdo, y luego ya no vuelo bien. Déjame tu puerta bien abierta, para cuando quiera volver. Cuídame que el frío siempre acierta, y si algo no marcha bien, solo te buscaré. Y tu nave espacial volará tan lejos, que encontraremos siempre la libertad. Dame tu presente, tu futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que la oigues siempre hacia amar abierto, y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Déjame tu puerta bien abierta, ya sabes que los sueños siempre aciertan, pero luego tal vez, algo no salga bien. Y quiero tu luz muy cerca, y a ti siempre volver. Dame tu presente, tu futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que la oigues siempre hacia amar abierto, y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Dame tu presente, tu futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que la oigues siempre hacia amar abierto, y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Si alguna vez te pierdes, mira adentro. Este mira adentro, muy conectado con ese mensaje que habéis dado antes, mira adentro no porque tú lo tienes todo, no porque es un enfoque egoísta, sino porque difícilmente las respuestas las vamos a encontrar fuera. Porque no consiste en tener más, en meter nuevas metodologías, en seguir sumando, sino que consiste en transformarnos nosotros porque, como antes nos han dicho muy bien, somos referentes. Referentes que se nos aprende, y evidentemente si se nos aprende es imposible hacer algo bonito por la humanidad si nos aprenden algo mal. Volvemos la mano derecha arriba, sí, arriba, 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 a la derecha, ya la he liado. Porque no estamos en la misma línea. ¿Qué es derecha? ¿Tu derecha? ¿Mi derecha? A veces, con lo clarito que yo explico lo mal que lo hago, ¿verdad? Venga, otra vez, arriba, abajo, a tu derecha, a tu izquierda, arriba, cosquillitas en la cabeza, en el de al lado, que esto está súper bien, arriba, en posición horizontal en frente de tu cara. Repetimos, en posición horizontal en frente de tu cara. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que estáis dormidos! ¡Que estamos en septiembre! A ver, familia, esto es de infantil. ¿Sí? Pero que han caído todos los de secundaria. ¿Dónde estáis los de secundaria? Estos que se creen los listos, pues que van, han caído todos. Horizontal, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sucede que la persona que tengo, ahora mismo en frente, pero que realmente me gustaría tener hombro con hombro, no hace lo que yo digo, hace lo que yo hago. Yo dije horizontal. Tú hiciste horizontal. Cuando estés durante el curso en frente de tus niños, que os he dicho, pero no os he dicho cien veces, ahí va a aparecer la romera en formato demonio encima de tu hombrito y diciéndote horizontal, macho, horizontal, horizontal. Los niños y las niñas no hacen lo que les decimos, hacen lo que hacemos. No aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Por eso es importante, que si queremos transformar, miremos dentro. Empieza un curso, empieza un curso y el paisaje es alucinante. No me digáis que lo que se ve en frente, bueno, que a todos y a todas nos gustaría estar ahora mismo en el 1 de agosto, pero que va a ser que no, que estamos en septiembre. Y desde este septiembre hasta final de junio del próximo año, madre mía, es inmenso el paisaje que tenemos en frente. Increíble. Pero no solo esto, sino que estamos sentaditos, seguro, estáis apoyados por una red, estáis apoyados por una nueva fundación, estáis apoyados por un montón de pilares tremendamente potentes, pero al final, quien está en el borde del precipicio eres tú. Por eso, si tú estás muy fuerte, ese camino, ese proceso, que se supone que te espera a lo largo del curso, va a ser mucho más interesante, va a ser mucho más potente y además no tengas miedo de equivocarte. El mundo no está lleno de gente que se equivoca, está lleno de cobardes que no lo intentan. Así que si me dices que no te has equivocado nunca, yo me atrevería a decirte que es que has hecho poquitas cosas. Poquitas, poquitas, poquitas. Estás en el borde del precipicio, pero en ese borde de ese precipicio tienes que saltar. Y tienes que saltar porque educar para mí es volar. En la leche, educar, es una pasada, es volar. Pero, ¿qué sucede? Tienes miedo, saltas, vuelas, bueno, llevas tu ala de parapente y salta. Yo diría que yo salté. Yo salté y educar es volar y es hacer que la infancia vuele contigo y es volar con ellos, pero evidentemente volar es arriesgado. Te da el placer de volar pero es arriesgado. Solo sucede que cuando yo salté, estaba ahí, estoy ahí, yo llevaba a alguien detrás. Aparentemente, yo dominaba la situación. De hecho, ese es el momento en el que mi guardián, que va conmigo, me deja incluso las riendas, las cuerdas del parapente. Y yo siento que yo soy la que está manejando la situación. Pero no pasa nada, yo llevo un apoyo detrás. Llevo un apoyo tan tremendamente visible o invisible como en ese momento que está sacando la foto, él se quita. Él está haciendo la foto con el palo, pero él no mira, él no es el importante, la importante era yo. Eso deben sentir vuestros niños. Que ellos son los que saltan delante, que ellos son los que llevan las riendas, que ellos son los que llevan las cuerdas, que ellos son los importantes. Pero tienen la seguridad de que alguien y ese alguien eres tú, está siempre detrás. Ellos y ellas van sentados sobre nosotros. Y evidentemente, el resultado final del vuelo es de gran responsabilidad para nosotros, siendo ellos y ellas los que realmente determinen cuál va a ser su proceso y cuál va a ser su camino. En función de la calma que les transmitas, así podrán observar mejor, disfrutar mejor del paisaje o no. Pero en el mundo de la educación no hay recetas elaboradas. El mundo de la educación es un mundo de corazón y de imaginación. Por muchas recetas que vuestro equipo pedagógico, vuestro equipo de innovación, intente llevaros al aula, intente llevaros a los coles, no hay recetas elaboradas. Lo que en uno de vuestros once coles vale, en el otro no vale. Lo que en una clase de A vale, en B no vale, porque no hay recetas elaboradas. Es necesaria mucha pedagogía, muchas horas de vuelo, muchas horas de estudio, pero sin recetas elaboradas. Es corazón y es imaginación. Lo que sí entiendo que necesita la educación es un único y gran mensaje. Y creo que en el ratito que llevamos compartiendo la mañana, aquí tenéis un único y gran mensaje. No todo el mundo debe estar de acuerdo con este único y gran mensaje, por supuesto. Por supuesto. Pero yo sí os invitaría, de forma individual e independiente a cada uno de vosotros y de vosotras, que si no estáis de acuerdo con el mensaje de vuestro centro, abandonéis este trabajo y hagáis otra cosa. Porque que yo sepa, tenemos una vida. Que yo sepa. Hay por ahí quienes creen en la reencarnación, pero como luego no te acuerdas, tampoco te da esto mucha garantía de nada. Malgastar una vida en una profesión tan increíble y tan maravillosa como esta, haciendo algo en lo que no crees, eso debe ser tremendamente doloroso. Entonces, porque te quiero, te digo, déjalo. Que realmente no es que te quiera a ti, es que quiero al alumnado, a los niños y niñas con los que trabaja. Y entonces, por favor, no le fastidiemos la vida. Un único y gran mensaje. Un único y gran mensaje, en este caso, en vuestra estructura, que son 11 centros, 8.000 alumnos y alumnas, y más de 570 profesionales, docentes o profesorados. Sois muchos, sois muchos. Pero, evidentemente, estos muchos pueden ser islitas, sueltas o pueden ser un todo en común. Cuentan que una vez un señor ganaba todos los años el premio al mejor maíz. Y alguien le dijo, oiga, señor, ¿por qué gana usted todos los años el premio al mejor maíz? Dice, porque tengo un secreto. Pero, ¿cómo que tienes un secreto? Sí, tengo un secreto. ¿Y usted me lo podría contar? Sí, por supuesto, muchachos. No tengo ningún problema en contártelo. Pero tenga usted en cuenta que yo soy periodista, y si usted me cuenta su secreto, yo se lo voy a contar a todo el mundo. No, no me importa. Te lo cuento. ¿Y cuál es su secreto, señor? Mira, yo cada año, cuando recojo la cosecha de maíz, las mejores mazorcas las guardo para semillas. Y esas que he guardado para semillas, las reparto entre mis vecinos. Pero, oiga, señor, si usted reparte las mejores simientes entre sus vecinos, puede suceder que al año siguiente cualquiera de sus vecinos gane el premio al mejor maíz. Es probable, muchachos. Es muy probable. Pero lo que es seguro es que mi maíz se poliniza con el maíz de mi vecino. Si mi vecino no tiene el mejor maíz, yo no tengo opciones a ganar el premio al mejor maíz. Esto es educar. Educar es hacer que otros también tengan éxito. Vosotras, vosotros que compartís una comunidad de 11 centros, tenéis realmente un potencial tremendo para polinizar mucho. Y polinizar mucho porque trabajáis en equipo. Y polinizar mucho porque tenéis un único y gran mensaje. Y, evidentemente, desde vuestras creencias, desde vuestra confesionalidad, el único y gran mensaje debe ser la defensa de la dignidad de la infancia. Entre otras cosas, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Curiosamente, un documento, una norma de la que somos país firmante, y que, por otra parte, me consta, aquí no voy a hacer el examen, pero me consta que somos muchos los profesionales docentes que no lo conocemos. Si yo preguntase ahora mismo qué dice el artículo 3 de la Convención, mal, ¿verdad? Han quitado los exámenes de septiembre. Ahora no se pregunta. Pero creo que sí nos lo deberíamos hacer mirar. De la misma manera que si trabajamos en un centro confesional y no hemos leído el Evangelio, de la misma manera que si trabajamos y no hemos leído, no tiene ningún sentido trabajar para la infancia, ser país firmante de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y no haber leído o trabajado este documento. Yo les recomiendo que en esos primeros días del curso a lo mejor es un buen texto para poder trabajar incluso con el alumnado. Y con esa excusa también nosotros lo entendemos. ¿Qué dicen? Porque sucede que cuando nos hablan de los derechos, a nuestra cabeza viene África, a nuestra cabeza vienen niños desnutridos, a nuestra cabeza... Estos son derechos, por supuesto que sí. Pero hay otros muchos derechos que en nuestra sociedad de bienestar, entrecomillado, tenemos que empezar a darle forma. Hay un artículo 3 que habla de que prevalece el interés del menor por encima de todo. Hay un artículo 12 que habla de que los niños y las niñas tienen derecho a opinar sobre aquellos aspectos que les incumben. Y hay un artículo 31 que dice que los niños y las niñas tienen derecho al juego. Si nosotros aplicásemos solamente estos tres derechos, probablemente un porcentaje elevadísimo de centros en nuestro país, habría que cerrarlos por ilegales. Pero, en cualquier caso, no le damos cobertura porque parece una cosa simbólica, bucólica, en absoluto. Esto significa que no podemos dejar a un niño sin recreo porque estamos incumpliendo sus derechos. Esto significa que no debería haber ningún equipo directivo en ningún centro que no tuviera el asesoramiento de los menores. Pero, ¿cómo? Sí, es que lo hemos firmado. Esto suena complicado, pero lo hemos firmado. En cualquier caso, empezáis un camino y empezáis un curso. A mí me gusta, y sé que algunas personas de la sala ya lo tienen, pero me gusta que este camino se empiece al menos con una manera de mirar. Así que, yo voy a regalar algunos objetos a lo largo de esta intervención. La imaginación y la emoción le ganan a la razón. ¿Sí? Por si alguien me dice, oye, que no has tirado nada. A ver, lo pilláis, estáis despiertos. Imaginación, ¿vale? Bien, pues en este preciso momento dejáis las dos manos libres porque os voy a regalar dos objetos. Y tenéis que coger uno con cada mano. ¿De acuerdo? Una, dos, tres. Sí, por allí también va a llegar, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Ya! Tenéis uno en cada mano, a un bolsillo y a otro bolsillo. Y ahora quiero que imaginéis el jardín más bonito de la isla de Palma. Allí donde vosotras estáis cerquita. ¿Lo veis el jardín? Lo veis. Lo veis. Perfecto. Es mayo. Es el mes de mayo. Te han levantado tempranito esta mañana y te ha ido a dar un paseo por ese jardín. El jardín está abajo y tú lo ves, lo puedes contemplar desde arriba. Acaban de cortar el césped de tal manera que huele a una mezcla de hierba recién cortada y la brisa del mar, esa que tenéis aquí del Mediterráneo tan fantástica, hace un clima maravilloso. Estamos en mayo. Y el jardín está espectacular, brillante, efervescente, rompiendo con la primavera. Está increíble. Hay silencio. Por una esquina del jardín acaba de entrar un perro chiquitito. ¿Lo ves? Va corriendo. Corre. Se para en una jardinera, levanta una pata y racataplaz. Pero racataplaz sólido. El perro se va. Detrás del perro acaba de entrar un moscardón. ¿Dónde se para? En racataplaz. Muy bien. Mira que el jardín es grande y el racataplaz ha sido chiquitito. Pues el moscardón se para en racataplaz. Tú lo estás viendo todo. Detrás del moscardón acaba de entrar una abeja. ¿Dónde se para? En la flor. ¿En qué flor? Pues una abeja se va a parar en la flor más bonita del jardín. En la que tiene un proceso de polinización más efervescente. En la que está más increíble. Acabo de regalarte dos pares de gafas. En un lado, en un bolsillo, has guardado unas gafas de mosca. En el otro bolsillo, has guardado unas gafas de abeja. Tú eliges con qué gafas vas por la vida y con qué gafas vas al cole. Si decides ir con gafas de mosca, que sepas que solo vas a ver racataplaz. Yo no he dicho otra cosa. Si decides ir con las gafas de abeja, que sepas que vas a tener la oportunidad de descubrir las flores más bonitas del jardín. Y alguien puede estar pensando, ¿y entonces por qué nos regalan las dos, chicas? Porque tienes que ser consciente que hay muchas personas que sistemáticamente llevan las de mosca. Y tú, de vez en cuando, debes hacer un click-up para ver qué ven otros. Y no solo eso, sino que debes saber también que antes de discutir con alguien, debes dar un paso atrás. O sea, intentar averiguar qué gafas tiene. Y si tú percibes que las gafas de esa persona, de ese momento, de ese contexto, no sé qué, son las de mosca, no discutas, no procede, no sufras, no hagas que te duela. Simplemente regálale unas gafas de abeja. Porque las gafas que os acabo de regalar tienen otro secreto más. Cuantas más gafas de abeja regales, mucha mayor nitidez irá adquiriendo el cristal de las tuyas. Solo puedes mejorar y limpiar tu propio cristal cuantas más gafas de abeja regales. Por tanto, a lo largo de todo el curso, ante cualquier situación, esa de claustro, de departamento... ¿Sabéis la que estoy diciendo, verdad? Paso atrás y dice, la romera dijo, gafas de abeja. Ya lo discutiremos mañana. Es tremendamente fundamental iniciar el curso con unas gafas de abeja, con la seguridad de que voy a saltar al vacío. Pero que voy a saltar al vacío con un apoyo tremendo de toda la gente que hay en la sala. De todos los equipos que realmente están por la infancia. Y que yo voy a tomar la decisión de qué gafas me pongo y cuándo. Sabiendo que hay circunstancias que son duras, difíciles, complicadas y que no las podemos elegir. Hay circunstancias que están. Y yo sé que no puedo elegir las circunstancias. Pero sí puedo elegir la reacción que tengo ante esas circunstancias. Y eso sí lo puedo elegir, por eso soy libre. No soy libre porque puedo elegir la enfermedad o puedo elegir el tipo de alumnado que tengo en la clase. No soy libre porque puedo elegir la metodología. No, 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 eso no es verdad. Soy libre porque puedo elegir la reacción, la acción, la actuación que tengo ante esas circunstancias. Y esto, por otra parte, nos hace tremendamente grandes sabiendo que nos vamos a encontrar multitud de piedras en el camino. Muchísimas. Y sabiendo que esas piedras que nos encontramos en el camino las podemos utilizar como nosotros, como nosotras queramos. Porque, fíjense, no se fijan en nada. Era una idea, pero bueno. Ante una piedra que me encuentro en el camino yo puedo empujarle. Yo puedo protestar porque hay una piedra en el camino y alguien debería haberla quitado. Yo puedo, en definitiva, tomar una decisión. Dicen que ante las piedras el distraído siempre tropieza con ellas. Siempre tropieza con ellas. Dicen que el violento las utiliza como proyectil. El emprendedor construye. El caminante cansado las usa como asiento. Para los niños una piedra es un juguete. Drummond hizo poesía. David mató a Goliat. Miguel Ángel les trajo de ella la más bella escultura. En todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino que estaba en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Al final, eso es el año. Al final, ese es el objetivo de tu propio portafolio, personal y profesional. Cómo hacerlo realmente para poder crecer. Toda la sala cierra los ojos. ¿Ya? Sin trampas, con los ojos cerrados, toda la sala señala el norte. Dejamos el brazo señalando el norte, pero no abrimos los ojos. Y ahora, sin mover el brazo, abrid los ojos y miráis a vuestro alrededor. Yo no sé qué pasa en Palma, será porque es una isla. Pero hay, pues si sois 580, 580 norte. Mirad, hay de todo. Yo os los cuento desde aquí. Hay norte allí, hay nortes allí, hay nortes allí. Y lo más interesante de todo esto es lo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, ¿qué está pasando entre vosotros dos? Y estáis discutiendo, argumentando cuál es el norte. Y le está diciendo, no, porque fíjate que la rotonda que me derivó allí porque venía... Yo qué sé, ¿no? Sí, pero es que hemos girado aquí para entrar en el salón de actos. ¿Sí? Es decir, ¿eres buena gente? Sí, ya os digo yo que con esos ojos es buena gente. ¿Eres buena gente? Sí, con esa sonrisa es buena gente. ¿Hay alguien en la sala que dice que estos dos no son buena gente? Son buena gente. Pero tenemos un problema y es que uno dice que el norte allí, el otro dice allí. Y no solo estos, sino que tienen argumentos. Y que podían estar ensasados en sus argumentos, pues probablemente hasta el 30 de junio. Porque tienen argumentos para definir el norte. ¿Qué sucede? Que tienen experiencias diferentes. Es más, yo he visto a alguien en la sala que ha hecho así. ¿Y por qué no? Pues yo cuando era chiquita, yo me estudié que al norte el mar Cantábrico y al sur el estrecho de Gibraltar. Si ahora llega aquí una y me dice dónde está el norte, pues allí. ¿Por qué? Porque lo que yo he visualizado es el mapa. ¿Sí o no? Tenemos razones para tener cada uno un norte. Y tenemos razones siendo buena gente. Siendo buena gente. ¿Qué nos pasa en educación? Igual. Hay mil razones para enfocar el norte hasta distintos sitios. Incluso argumentadas. Incluso discutidas. Incluso pensando que yo tengo la razón. Sobre todo tienen la razón muchas veces en el cole. Aquellos compañeros y compañeras a los que tú le cuentas una historia, una película. Fíjate qué formación he hecho. Fíjate lo que hemos aprendido. Fíjate. Y llega este y te dice, ah. Pues yo ya eso lo vi. Uy. Bueno, chicos, chicas. Esto es Andaluz Profundo. Ese es el club de los Poyoya. Poyoya eso lo hice. Poyoya eso lo vi. Poyoya eso me lo sé. Pues... Poyoya. Esto está estudiado por la Universidad de Cornell. Y es un síndrome. Esta gente, los Poyoya, no son malos. Están malitos. Es distinto. No tiene nada que ver. Es un síndrome. Es el síndrome de Dunning-Kruger. Y es un sesgo cognitivo. Otro día os lo explico. Súper divertido. El tema es que tú dices, ¿y ahora qué hago yo con un Poyoya? ¿A que todo el mundo ha visto su Poyoya? Ay, la imaginación. Lo tiene. Vale, pues con el Poyoya no tenemos arreglo. Quiero decir, tú no lo vas a convencer. Porque por mucho que éste le diga a éste, los dos son buenas personas, que el norte está para allá o el norte está para allá, que no. Que no. Que no. Puedo buscar la brújula. Pero por mucho que busque la brújula, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Con lo cual, mi propuesta es ese único y gran mensaje que vosotras y vosotros en vuestra institución, en vuestros once coles, ya lo tenéis. Y es, no consensúen siempre el camino por el que llegar al norte. Consensúen el norte. Y en educación es muy claro cuál es el norte. En educación es cristalino cuál es el norte. Ese es el norte. Así que con ojos abiertos, si hay alguien en la sala que no está de acuerdo que en educación el norte es ese, si hay alguien entonces no lo hace. Pero todos y todas, si estamos de acuerdo en cuál es el norte, no el camino por el que llegar, sino en cuál es el norte, por favor, ¿quieren señalar ahora el norte? Fíjate qué fácil, fíjate qué bien. Ponernos de acuerdo en dónde ir o dónde señalar todos de la misma manera. Y entonces mis gafas empiezan a mejorar. Y entonces empiezo a ver cosas con claridad. Y entonces puedo incluso empezar a escuchar al de al lado, sabiendo siempre que la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Siempre. Incluso de la mano de Francesco me atrevo a decir no necesitamos buenas leyes, equipos. Necesitamos buenos maestros. Es más, ¿las habéis leído? ¿En serio? No me creo nada. Hay una montaña. No me creo nada. Somos los que nos dedicamos a esto. ¿Y la mitad de las lees en diagonal? Es que la norma, es que la norma, es que todo está mal. Que no, chica. Que mires aquí a la patata. Que si tú eres realmente un norte y un referente para tu alumnado, lo hagas en catalán, en mallorquín, en ruso, al 33% o al 57%, ¿sí? Esto va de corazón a corazón. Y entonces podemos empezar a mirar mucho mejor con gafas de abeja. Por eso, y antes de seguir, quiero darle la voz de nuevo a los niños y a las niñas. Así que os voy a pedir, y le vamos a dar su papel aquí. Os voy a pedir que cojáis la mano de una persona que tengáis al lado. Eso significa que sé que somos maestros, que no es toda la fila, que es uno. ¿Vale? Tú coge la mano de alguien. Cógela. Y ahí, con la mano cogida de alguien, quiero que la sientas. Quiero que la sientas. Y quiero que imagines que la mano que tienes cogida es la mano de un niño, de una niña, de un adolescente. Poneros cómodo, poneros comodito. Quiero que imagines que es la mano de un niño o la mano de una niña. Y quiero que imagines también que ese niño o niña es quien menos lo merece de tu clase. Porque justo quien menos lo merece es el que más lo necesita. Y porque si seguimos para mí el cura por excelencia en educación, don Milani, y luego después en palabras de Carles Catevila, ni uno menos. Ni uno menos. Es por eso que tienes de la mano, le has puesto cara, ¿verdad? Algunos le habéis puesto cara ya al que tenéis ahí. Ese, ese tienes ahí. Pues ese o esa, que nunca se atreven a decirte lo que de verdad piensan. Quiero que imagines que en este caso ha sido Amaya Montero la que le ha dado voz. No es Amaya la que canta, sino que te canta ese chico o esa chica lo que te pide para todo el curso. Y quiero que lo sientas mientras... Podéis cantar, tararear. Bueno, si funciona, sí, parece que sí. No es Amaya Montero la que canta y probablemente la letra de esta canción nunca la has escuchado así. Tengo que desearlo. Te está cantando un niño, una niña o alumno. Dicen que eternamente me andas buscando. Eso es lo que hacéis. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo dónde has estado todo este tiempo. Digo que te deseo, pero te temo. Y será mi suerte un día, la de tenerte. Y hoy, ok, hoy, que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma. Quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo el cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella. La que ilumina el canto de las sirenas. Digo dónde has estado todo este tiempo. Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día, la de tenerte. Y hoy, ok, hoy, que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma. Quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma. La calma. Quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma. 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 Yo estoy segura de que, si los niños y las niñas pudieran decir qué esperan de vosotros, Quedaría sintetizado en este mensaje. Si tú puedes, yo puedo. Si tú saltas, yo salto. Estoy para ti. Estoy dispuesta a venderte mi alma, a seguirte, a ilusionarme, a romper nuestro récord cada mañana. ¿Esto qué significa? Pues probablemente depende del contexto en el que hemos escuchado la letra, lógicamente. Pero si nos lo está diciendo un niño, yo diría, el curso pasado y el anterior, parte de mi equipo y yo, nos dedicamos de una manera informal a hacer una pequeña investigación donde a la puerta del colegio, cuando niños y niñas salían de muy diferentes lugares y de muy diferentes colegios, simplemente les preguntábamos, ¿qué has hecho hoy? ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta mayoritaria? Nada. Cuando ya le insistes mucho, al final es, pues igual que ayer o como siempre, no podemos permitirnos que un niño, cuando sale del cole, que ha pasado cinco o seis horas ahí, la respuesta sea nada. Cuando alguno te cuenta algo, casi siempre, casi siempre, casi siempre, es de algo del recreo, de algo del pasillo o de algo del patio. En muy raras ocasiones te dice que ha hecho algo, algo que ha merecido la pena, algo que quiere contar. ¿Cuántas mamás y cuántos papás nos protestan? En la isla de Palma no. Esto pasa en Andalucía, ¿vale? Aquí no pasa. Pero ¿cuántos nos protestan? Es que los niños no cuentan nada en casa. Y cuando tú haces una entrevista en profundidad con los chicos te dicen, es que no tengo nada que contar. Y lo que quizá podría contar no es contable. Por tanto, me preguntan, no me cuentan nada de lo que pasa. No, romper el récord todas las mañanas. Es decir, los niños y niñas tienen derecho a tener algo que contar. Los niños y niñas tienen derecho a sentir el éxito al menos una vez al día. Dice Pablo Fernández Berrocal que el profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar aritmética del corazón y gramática de las relaciones sociales. No sé si habéis contemplado esta asignatura en vuestros planes de estudio, pero sería increíble. Porque dice, si la escuela y la administración asumen este reto, la convivencia en este milenio puede ser mucho más fácil para todos y para todas. Pero claro, aritmética del corazón y gramática de las relaciones sociales. Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, muchacha? Cuando yo tengo una realidad tremenda, tenemos una realidad en aula, de manera generalizada, más o menos en nuestros centros, donde uno de cada cinco niños tienen un trastorno psiquiátrico, psicológico y están en tratamiento, deberían estarlo. Es decir, de tus 25, ¿cinco? ¿Sí? Y si no, al menos, TDA o TDTO. Es que hay uno que es TDA y otro que es TDTO. ¿Qué sucede? Cuando, además, me planteo que siete, ocho de cada niño o niña de infantil primaria desarrollarán profesiones que aún no nos hemos inventado. Y argumentamos que los estamos preparando para mañana. ¿De fin de mañana? ¿Qué es mañana? Es decir, esto es un libro en blanco, donde los datos son tremendamente complicados. Datos tremendamente complicados que, si tenemos que analizar en un porqué rápido, yo me atrevería a decir tres, cuatro, cinco razones a lo más. La primera de todas las razones para mí, y aquí las familias tienen muchísimo que ver, todo casi, pero nosotras y nosotros también, es la sobreprotección. Nuestros niños son inútiles integrales. Empezando por mis hijas, que ya son un poquito más mayores, pero siguen siendo inútiles. Sobreprotección. No subas, no te caigas, ten cuidado, no lo comas, no lo lleves, no lo hagas. Yo, si fuese alguien con poder de decisión en una isla como esta, prácticamente prohibiría que los niños y niñas fuesen al cole en coche. Multaría con multas tremendamente increíbles a todas las familias que llevaran a su hijo al cole en coche. El nivel de sobreprotección está determinado porque es la manera de garantizar, no se sabe qué, pero sí de garantizar la felicidad. Garantizar la felicidad, eso es lo que pensamos. Garantizar la felicidad es un error. Intentar garantizar la felicidad es un error. Lo tocaremos después un poquito. Nuestros niños están sobreestimulados. Y ahora va a pensar el equipo, bueno, el equipo de la arquitectura innovadora de los centros dice que ¿por qué he puesto yo colchones de estos blanditos en el patio para que no se caigan? Y hemos quitado la arena, y hemos quitado los toboganes, y hemos quitado... Es imposible crecer así. Pero cuando me voy a estimulación, nuestros niños y niñas están sobreestimulados. Eso significa que les sobran iPad, les sobran tabletas, les sobran imágenes, les sobra estimulación. Y todo el equipo de innovación pedagógica de adelante dice ¿por qué estamos haciendo un programa de estimulación precoz en infantil? Eso digo yo. Yo tengo en mi cabeza, para mí, en los programas de innovación, siempre le digo a mis coles, chicos, hasta 2025 tenemos que meter mucha tecnología. A partir de 2025 la tenemos que sacar toda. Y esto me dicen, y no nos podemos esperar al 26 y ya seguimos. No, no, hay que sufrir el proceso. Pero nuestros niños y niñas están sobreestimulados. Deberían prohibirse las imágenes digitales hasta casi la mayoría de edad. Estoy jugando todo el tiempo. Cuidado, que esto no significa que luego después en claustro argumentéis, Mar Romera dijo que quitáramos el móvil en secundaria. No, Mar Romera dice que hay que tener el móvil dentro del aula en secundaria. Digo porque no se tergiversen ideas, ¿no? Están sobreestimulados. Su capacidad, sus rutas neurológicas no están preparadas para la cantidad de imágenes y de estimulación a la que están sometidos. A partir de aquí, desde la neuro se nos explica fenomenalmente bien, aparecen los TEDETO. TEDEMUCHO y TEDETO. Y nuestros niños están sobre regalados en general. Da igual el nivel socioeconómico y cultural al que nos refiramos. ¿Esto qué significa? Significa que hemos destrozado por las tres causas cualquier evidencia de funciones ejecutivas o activación de las prefrontales, de esto que tenemos aquí delante, en nuestros niños. A título de ejemplo, mi padre, que tiene 80 años, nacido en el año 37, un buen año para nacer en este país, nunca pudo tener una bici. Nunca. La ilusión de su vida habría sido una bici. Él nunca pudo tener una bici. Yo, cuando era pequeña, pedí una bici y los reyes tardaron dos años en traerla. Mis hijas, 19 y 22, pidieron una bici y los reyes se la trajeron aquel año. Mis sobrinos, cuatro, bici, bici triciclo con rueda, sin rueda, automática, sin automática, 17 millones de pares de bicis antes de que las haya pedido. Esto significa, es imposible control de impulsividad, es imposible persistencia, es imposible autocontrol en todos los sentidos, es imposible sugerir la necesidad de planificar con una estructura de planificación, una memoria a corto y a largo plazo, todo lo que supone la función ejecutiva, que sé que estáis súper preparados en eso, esto es imposible desde la sobreprotección, la sobreestimulación o el sobreregalo. El más fuerte de todos es mi padre, el más inútil de todos es mi sobrino. Yo no estoy diciendo que hay que volver a la guerra civil, por eso juego mucho con la ironía, por supuesto que no, pero tenemos que saber muy bien a qué nos estamos enfrentando, porque cuando comparo la poca escuela a la que pudo ir mi padre con la mucha escuela a la que va mi sobrino, es prácticamente una calcamonía, porque a ambos dos les están haciendo lo mismo, cuando la realidad neurológica de ambos dos es tremendamente diferente, no tiene ningún sentido. Y no solo eso, sino fast food, todo rápido, inmediato, la noticia que han visto en Facebook esta mañana, o en Twitter o en Instagram o en no sé qué, ya no vale, ya no vale porque hay otras dos detrás. Es decir, ¿qué sentido tiene esto en una estructura de persistencia en nuestros lóbulos prefrontales o en la ejecutiva? Por otra parte, trabajamos con esto tan llevado y traído que son los nativos digitales. ¿Eso qué es? Pues ni se sabe, pero son nativos digitales. Aquí en la sala hay un montón de gente ya de una determinada edad que son muy buenos a nivel TIC. Es decir, toda la pandilla esta de muchachillos de la primera fila son buenos en TIC, seguro, tremendamente buenos. Yo no, yo soy bastante mala. Por eso yo que sé utilizar los medios en la medida de lo posible, porque esta mañana no hemos conseguido conectar un ordenador con el cañón. Pero dentro de esto yo puedo considerarme inmigrante digital. Significa que hago lo mismo que hacía, pero en la pantalla. Hago exactamente igual. ¿Qué sucede en este proceso de convivencia? Pues que la hemos liado, la hemos liado un poco, un poco mucho. Porque la convivencia entre un nativo digital y un inmigrante digital tiene como resultado huérfanos digitales. Por tanto, tenemos sobreprotegidos, sobreregalados, sobreestimulados y huérfanos. Cuando además tenemos muy poquito que ofrecer. Cuando además, ¿dónde estáis los profes de mates de la sala de secundaria, profes de mates de secundaria? Cualquiera levanta la mano, ¿no? ¿Os ha ganado la partida David? ¿Sí o no? Profes de mates de secundaria, ¿os ha ganado la partida David? David Calle. ¿Por qué? Porque los chicos pasan más tiempo con David que con vosotros. Pero no solo eso, sino que entienden que para qué te van a escuchar a ti en este rato, que es el único rato del día que está rodeado de sus colegas, si después cuando llegue a casa puede darle a David que repita cientos de veces el mismo concepto en la modalidad que quiere, cuando quiere y desde el buen rollo que además transmite este tío. Pues mira, David es mi colega, lo aprecio un montón, lo llevamos súper bien, pero yo no entiendo por qué ha recibido una nominación al Global Teacher como uno de los 10 mejores maestros del mundo. Yo firmaría para que David tenga un premio Nobel como youtuber. Porque además es un buen tío, todo lo grande que él lo tiene de buena gente, pero no como maestro. Por tanto, lo que no podemos hacer es suplantar lo que no somos, señores. No podemos seguir siendo los mismos. Porque los niños y las niñas te necesitan y te necesitan más que nunca. Esa escuela del futuro que podemos visualizar y que es todo el año que empieza por delante, no es una escuela digital, no es una escuela con gamificación, no es una escuela con robótica, no es una escuela que trabaja con el visual thinking, que hay que decirlo así, visual thinking. Tiene que terminar en ING. Si no termina en ING no es innovación. Esto significa que vosotros a todo lo que hagáis le ponéis ING y ya está. Tú dices, ¿cómo soy en mi cole? Mi cole somos innovadores que te mueren. Mira, trabajamos con thinking, que no sé lo que es, pero que es pensamiento. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos rutinas, hacemos destrezas, hacemos hábitos mentales. ¿A qué os suena todo? Sí, pero es que en mi cole ahora hacemos las clases invertidas. Dilo en inglés. Siempre, ¿dónde va a parar? Clase invertida, no tú en inglés si puedes, porque hacemos clases invertidas. Y hemos metido la robótica. Por supuesto, ¿cómo no vamos a hacer robótica? Somos trilingües con un enfoque comunicativo, que además me dijo Agustín ayer el nombre del enfoque de las lenguas. Ese ni me lo sé, me sé mogollón, pero no me lo sé. Pero además nos hemos hecho comunidad de aprendizaje. Hemos metido redes digitales a la totalidad del centro y ahora lo más, lo hacemos en formato de aprendizaje cooperativo. No sabemos bien si por los Johnson, Spencer Keegan o Pérez Puyolat, pero da igual, somos cooperativos. Eso sí, no nos hemos leído a Freinet, vayamos a tonterías nosotros americanos. Todo lo que nos venga del lado del charco, esto es novedoso, sí o sí. Pero además lo hacemos por múltiples, ¿cómo no? Utilizando ABP, que nunca sé si es en problemas o en proyectos, y lo hemos metido también. Sabéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y lo hemos metido, y lo hemos metido, y lo hemos metido, ¿sí? Anda, ¿y no tenéis ajedrez? Venga ya. Cualquier cole innovador que se precie, trabaja con ajedrez y sobre todo después de escuchar a Leóncho García, a mi colega Leóncho García. Pero si escucháis a mi colega Javier Romero en el cole AIBAPNE, porque ahora hay que desarrollarlo todo con body percussion. Porque a través de la percusión corporal desarrollamos la totalidad de las inteligencias, por supuesto, con neuro. Ahora, todo eso con neurociencia, que no se sabe para qué ni por qué, pero con neuro. Y si después de pasar por aquí, Romera, no metéis emocional, muy mal, o sea, muy mal. Pues mirad familia, eso no es la escuela del futuro. Fijaros que yo hago esto, y hago esto porque eso es en lo que trabajo, como acompañante de innovación y de profes. Es decir, lo que vosotras y vosotros hacéis con vuestro alumnado, yo lo hago en algunos coles y en algunos contextos con profes. Bueno, pues no sirve nada. Si tú no sirves, no sirve nada. Vaya responsabilidad, ¿verdad? Y una máxima más, que es muy pedagógica, Agustín, mucho, ¿vale? Pero suena un tanto rara. Soy de Andalucía, ¿eh? A ver, familia, para transformar la educación no hay que sumar. Sumar no es transformar, es hacer de otra manera, ¿vale? Con una máxima, y es, si metes, saca. Estoy hablando de la escuela, ¿eh? Si metes, saca. Llevamos transformando la educación una década metiendo, y no hemos sacado nada. Esto no vale. La transformación de esta escuela, la transformación del futuro, si, 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 se puede ver. La transformación del futuro no es digital. La transformación del futuro no va a venir de la mano de meter medios y de tirar tabique. Claro que hay que tirar tabique. Si sois un cole que te aprecia en innovación, habéis tirado tabique ya también, ¿verdad? ¿Sabéis dónde están? Claro. ¿Sabéis dónde están los tabiques fundamentales que hay que tirar? Los fundamentales tabiques que hay que tirar no son en la escuela, son en las cabezas. Para llegar a que la escuela del futuro, para mí, será mucho más esa que la anterior. La escuela que contacte a las personas con las personas. La escuela que al final, ni más ni menos, que sea una escuela de la esencia. La escuela que quiero es una escuela que rompe, una escuela que provoca retos. Una escuela que da autonomía, una escuela que permite el error. Una escuela que siente de corazón a corazón. Y una escuela que al final da cabida a todos y a todas. Como dice Tonucci, si la queremos construir, hagámosla así. Pero para entrar en esta escuela tienes que creer en la magia. Hay que creer mucho más en la magia que en la metodología. Jueguen, por favor, con las palabras y conmigo. O mucho más que en la metodología, no, que en la pedagogía. Y creer en la magia significa coger tu varita, montar tu mochila, coger tu bolso, que eso es lo que os toca, lo que os ha tocado hacer en esta semana de septiembre. Para mí es montar el bolso de Hermión Grengel, ese bolsito pequeño del que metes la mano y sacas todo lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Y entonces con tu varita mágica, la de Sauco, la que tiene mayor poder, puedes atravesar el andén 9-3-4 y llegar al cole que quieres. El cole que yo quiero es Howard. El cole que yo quiero para tu alumnado es Howard. Es montar un cole donde el protagonista principal es el alumnado. Pero, fijaros, Howard tiene muchas cosas, no tengo hoy tiempo, otro día os lo contaré. Pero lo que está claro es que todas las pelis, todos los libros de Harry, pasan en las horas libres. ¿Sí? Si en tu cole no hay esta opción, no hay peli. Por eso el niño cuando sale no tiene nada que contar. Simplemente como metáfora. Sabiendo, dice Dumbledore, que son nuestras elecciones las que muestran quiénes somos mucho más que nuestras habilidades. Ah, vale, que lo importante para ser un ciudadano, una ciudadana del siglo XXI, y los niños y niñas de tres años no los estamos formando para que sean ciudadanos. Eso no es verdad. Ya son ciudadanos hoy, y esto lo decía muy bien en el mensaje anterior, ya son ciudadanos hoy, lo que tengo que hacer es entrenar su capacidad de elección. Pero su capacidad de elección no me puede realmente romper. ¡Venga, cógelo! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! Buenos días, chicos. Título indispensable de magia ordinaria. P-I-M-O. más conocido como Timo. Estudiad mucho y seréis recompensados. De no hacerlo, las consecuencias pueden ser severas. Vuestra instrucción previa en esta materia ha sido alarmantemente irregular, pero es con placer a saber que desde ahora seguiréis un curso de magia defensiva estructurado y homologado por el Ministerio. ¿Sí? ¿No hay nada aquí sobre el uso de hechizos defensivos? ¿Hechizos? No puedo imaginar por qué ibais a necesitar usar hechizos en mi aula. ¿No vamos a usar magia? Aprenderéis hechizos defensivos de un modo seguro, libre de riesgos. ¿Para qué nos servirá? Si nos atacan no estaremos libres de riesgos. Los alumnos que quieran preguntar en mi clase han de levantar la mano. El punto de vista del Ministerio es que un conocimiento teórico será suficiente para superar los exámenes, que es en definitiva el objetivo de toda escuela. ¿Y cómo se supone que esta teoría nos va a preparar para lo que espera afuera? No hay nada afuera, querido. ¿Quién te imaginas que podría atacar a niños como vosotros? Pues no sé, tal vez Lord Voldemort. Sí hay fuera, sí está Lord Voldemort fuera. Hay muchos formatos de Lord Voldemort. Tiene formato anti-salud, tiene formato anti-ecología, tiene formato anti-trascendencia, tiene formato anti-muchas cosas. Y Lord Voldemort sí está fuera. Y está fuera más que nunca. Claro que si el objetivo es superar los exámenes... Para mí cualquier modelo educativo, el vuestro también, se apoya o se debería apoyar en cuatro pilares fundamentales. Uno, el físico. El cuerpo es importante. El cuerpo también va al cole. No se desenrosca la cabeza, la mandamos por la mañana y luego recogemos la totalidad del cuerpo. Nuestro niño y niña necesitan más que nunca que el cuerpo vaya al cole. Reivindico la educación física, la música, la plástica, el arte... Por encima de muchas cosas para poder compensar. Mi padre no necesitaba esto en la escuela. Porque para poder ir durante dos horas al día, los días que podía ir, tenía que andar siete kilómetros de ida y siete de vuelta, después de haber sacado las cabras para que comieran. Mi padre no necesitaba llevar el cuerpo a la escuela. Mi sobrino, sí. El cuerpo va a la escuela. Y debe aparecer como tal. El segundo pilar es el pensamiento. Aprender a pensar. Sé que sois tremendamente expertos y expertas en esto y me lo salto. El tercero es el emocional, que será el que desarrollemos en lo que queda. Y el cuarto es el trascendental. No existe modelo educativo sin trascendencia. Y no me vale solo y exclusivamente la trascendencia derivada de la confesionalidad de vuestro centro y de la fe. No me vale solo esto. Y no me vale solo esto porque el Voldemort con el que jugamos fuera es mucho más fuerte que esto. Y perdemos muchísimos chicos en esta estructura de no trascendencia. Hablo de la trascendencia en que tu vida pasa a otras vidas porque eres un referente. En que no hacemos para el consumo rápido o inmediato, sino en lo que significa. Es decir, no estás educando a un niño que mañana será. Estás educando a los hijos de ese niño. El padre Manjón dejó muy claro en su modelo pedagógico esta estructura. El proceso de trascendencia. Por eso se peleó tanto la necesidad de educar a las niñas por la trascendencia de madre. Estoy hablando de hace bastante más de un siglo. Claro, desde esta perspectiva de trascendencia hemos perdido todo. Y no tenemos trascendencia que no tenga repercusión inmediata. ¿Esto qué significa? Cuando yo era pequeña un día, mi abuelo me dijo... A mí me criaron mis abuelos. Y me dice, pequeña, estoy hablando cuatro y medio aproximadamente. Y me dice, vamos a ir a plantar un nogal. Mi abuelo tenía todos los archeles de labranza en chiquitito para mí. O yo por lo menos lo recuerdo así. Nos vamos a plantar el nogal. Y yo recuerdo que tardó muchísimo. O sea, aquel agujero era grande, grande, grande. Que además yo no entendía por qué con una planta tan chiquitita había que hacer un agujero tan grande. Total, ¿qué hizo? Hizo el agujero, plantó el nogal, echamos tierra. Me mandó a buscar agua de la acequia. Fui a la acequia, traje agua, derramé la mitad por el camino, me mojé la zapatilla. En fin, lo que procede. Cuando llegó, echó el agua. Que alguien puede pensar, ¿y por qué no fue tu abuelo? ¿Realmente me mandó por el agua por lo que significaba traer agua? Que es como pensamos hoy. Cuando terminamos de plantar el nogal y se sentó. Lo recuerdo perfectamente con un pantalón de pana, de este marrón de siempre. Se sentó y entonces yo lo miro y le digo, ¿y las nueces? O sea, si me has tenido aquí toda la tarde, hemos plantado un nogal, las nueces. Y entonces me contesta, no, no podremos coger nueces, ni hoy ni en muchos años. Es más, probablemente yo me muera antes de que el nogal tenga nueces. Y lo miro como diciendo, ¿y entonces para qué lo hemos hecho? O sea, tampoco me importaba mucho lo de yo me muero. Siguiente pregunta, ¿pero te vas a morir pronto? No, me queda mucho. Entonces, es que al nogal le queda mucho más para crecer. Y entonces, ¿para qué hemos plantado el nogal? Para que tú, cuando seas grande, pero probablemente tus hijos puedan coger nueces. Esto hay que hacer en la escuela. Nuestros niños quieren la nuece igual de rápido que las quería yo. Pero nadie se planta a decirle, mira, ni le hablan de la muerte, ni plantamos para luego, ni... Eso es trascendencia. Además de fe, de vida después de... Además de todo esto, la trascendencia es fundamental. Es lo que Howard Garner habla en su artículo de inteligencia trascendental. Que no es espiritual, sino trascendental. Esta inteligencia trascendental la hemos dejado muy fuera. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo. No sé de qué no nos da tiempo, pero no nos da tiempo. Mi propuesta de Educar con 3Cs implica... Aquel día estaba inspirada y me salió. Implica capacidades potenciales, abandonando el modelo piagetiano, competencias, acción en el siglo XXI y corazón. La emoción decide, la razón justifica. No solo del alumnado, sino también del profesorado y de toda la comunidad. Si no, esto no tiene sentido. Por tanto, en el colegio, en casa y en la ciudad. Con mucho coraje, porque ninguna de estas cosas es tan de moda y tienen puntuación en PISA. Con mucho compromiso, porque es un compromiso en la trascendencia. Y con mucha calma. Implicando el cuerpo, la cabeza y el corazón para trascender al momento en el que estamos viviendo. Desde la neurociencia podemos decir que a día de hoy gana la partida. No el que tiene las mejores cartas, sino el que mejor las juega. Pero incluso la neuro me dice que una buena estrategia en la partida puede cambiar el valor de las cartas. Esto me parece una noticia tremendamente bonita. Tremendamente buena. Es decir, tenemos arreglo. Una buena estrategia puede cambiar incluso el valor de las cartas. No solo que gana la partida el que mejor la juega, que por otra parte ya lo podíamos saber. Y eso que son capacidades nos invita en estos días, en contra de la norma, a saltarnos el modelo piagetiano. Familia, Piaget ha muerto. Descanse en paz. Amén. Pero es que Carlitos no lee y tiene cinco años. Piaget ha muerto. Descanse en paz. Amén. El modelo piagetiano es un desastre. Nada científico demostrado a día de hoy que se hizo trampa en las investigaciones. Y toda la estructura curricular de nuestro país y de muchos otros está basado en el modelo piagetiano. No tiene sentido. Estamos haciendo un daño tremendo. Las capacidades me dicen potencialidades. Y entonces, ustedes apuestan por la teoría de múltiples. Vale, no es científica y a mí qué. La teoría de múltiples nos da opciones para respetar la diversidad y buscar la fortaleza en el aula. Me la quedo. Y como eso, muchas cosas más. Serken Robinson, Thomas Armstrong. Los niños y niñas tienen capacidades ilimitadas. Solo las limitan nuestras propias debilidades. Y, por supuesto, competencias. Que las competencias, al final, no son ni más ni menos que una educación con la infancia y no una educación para la infancia. Las competencias son acción dentro de las propias realidades. Y no es copiar modelos de fuera. Es acción en las propias realidades. Para mí hay tres grandes competencias. Me da igual que en unas comunidades son siete, en otras ocho o en País Vasco 23. Vale, ¿qué más me da? Para mí son tres, aplicadas a todas las dimensiones. La primera competencia es de autonomía. Autonomía. Hacer por nosotros mismos. Conseguir una autonomía. Primero, una autonomía que te ayude a abandonar la heteronomía. Hasta llegar a conseguir una autonomía moral. Una autonomía moral que me ayuda, por tanto, a elegir. La habilidad de elegir, que es la segunda gran competencia para mí. Elegir. Elegir para poder decidir y adaptarnos al cambio. Porque en la actualidad, el problema que tenemos, siguiendo a Bauman, que lo explica muy bien, con una sociedad líquida, es la velocidad a la que cambian las cosas. Que tengo que adaptarme y que tengo que elegir. Y la tercera gran competencia es el trabajo en equipo. Porque yo sola no sé nada. Pero si me junto con todos los de la primera fila, a poco que aportemos cada uno de nosotros, sabemos un poquito más. Y si nos juntamos también con la segunda y con la tercera y con toda la sala, es imprescindible el trabajo en equipo. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, los renacentistas ya no están. No podemos ser renacentistas hoy. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento y sobre todo la sabiduría cambia a paso agigantado y necesitamos hacerlo para continuar en equipo. Y así llego a la tercera C, que es corazón. Decía Aristóteles que educar la mente, educar la cabeza sin educar el corazón, no es educar en absoluto. Muy acertado este tipo. Para mí es el primero que determina o que cierra determinadas hipótesis muy potentes y demostradas científicamente hoy. Es precisamente Aristóteles. Podríamos decir que esta caja negra que tengo entre las dos orejas, esta, que también de forma simbólica podemos decir que se divide en dos hemisferios, no es tal que así, pero podríamos decir. En un lado izquierdo, en un corte cerebral, donde se organiza la razón, podríamos decir también que a lo largo de la historia de la humanidad, hasta finales del siglo XX, nos hemos encargado de dejar muy ordenadito ese lado. Lo hemos dejado tan ordenadito que llegó Google y nos lo compró. Se lo ha quedado Google. Está perfecto. Estaba tan bien ordenado que se lo ha quedado Google y además se lo ha quedado abierto para seguir mejorándolo. Pero en el derecho, donde podríamos decir que radican la imaginación y la emoción, hay un lío, pero hay un lío tremendo. Y no solo que hay ese lío tremendo, sino que a día de hoy hemos descubierto, gracias a la tecnología y a la reestructuración de las redes neurológicas de manera diferente a como sucedían cuando mi padre era pequeñito, hemos descubierto que la emoción siempre va primero que la razón. Y que, por tanto, en todos y todas, incluso aquellas personas de la sala que pensáis que sois mucho más cabeza que corazón, no es verdad. Primero se decide aquí y luego se explica aquí. Sin embargo, hemos dedicado la escuela, el pensamiento, muchas cosas, solo aquí durante mucho tiempo. Y hemos perdido todas las oportunidades y posibilidades que se nos dan ahí. En este sentido, yo sí quiero decir lo siguiente. Están súper de moda muchas, bueno, pues corrientes, no sé. Cuanto menos, ¿quién no ha hecho yoga? ¿Quién no ha hecho tai chi? Shikun, Sistémica, Mindfulner, ¿sí? Es más, yo llego al aeropuerto, veis, mi cabeza se va al aeropuerto. Llego al aeropuerto y llego donde los libros y de pronto te encuentras Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, el azulillo, ¿verdad? Y a este lado a toda la saga PUNSEC, con mogollón de PUNSEC. Y al lado cómo obtener éxito en tu negocio. Pero si te mueves un poquito más tienes el libro de la buena suerte. Y ya poco más Mindfulner en alto ejecutivo. Y tú dices, ¿cómo? Y si doy un poquito, de pronto me encuentro el monje que vendió su Ferrari. Ya, pero están todos en la misma estantería. Es decir, ¿qué tengo para diferenciar? No se nos puede ir la cabeza. En muchas ocasiones yo le digo a los compañeros, chicos, incluso a los compañeros y compañeras de la pública, les digo, a ver muchachos, que no sé cuánto tiempo habéis estado para quitar la oración del cole. Cosa que me parece bien. Bien, un estado laico, una escuela no confesional, todo lo que tú quieras. Pero si has quitado un crucifijo, no me metas ahora a Buda. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Porque está de moda. Totalmente de moda. No estoy hablando de creencia. En ningún momento. Estoy hablando, en la medida de lo posible, de teoría. Teoría científica. Pues que va a ser que no. No, la semana pasada se ha descubierto una nueva neurona, que tiene forma de rosal. Pues mire usted, es que hace cuatro semanas esta neurona no la teníamos controlada. Científico, hasta el punto de que esto es efervescente. ¿En qué línea de trabajo juego yo en emocional? Por supuesto, Aristóteles. Para mí, partir de la filosofía clásica, reivindico, igual que la educación física, mucha filosofía en la escuela. Mucha filosofía desde infantil. El desarrollo del pensamiento por el pensamiento, para que realmente después podamos tener un espíritu crítico. Aristóteles dijo, es fácil enfadarse. Lo difícil es enfadarse con la persona oportuna en el momento oportuno y con la intensidad adecuada. Eso es ciertamente difícil. Esa definición que hizo de enfado o de situación emocional Aristóteles, a día de hoy los neurocientíficos la han tuneado, pero viene a ser prácticamente la misma. De Aristóteles me quedo un poquito con Darwin. Darwin es el que nos dice que las emociones nos salvan la vida. Por tanto, que evolucionamos como especie gracias a las emociones. Los neurocientíficos podríamos haber puesto muchísimos más, pero me quedo con Damasio, que es el primero que me dice, las emociones son química. Química. Lo recoge muy bien en su libro hace ya mucho tiempo, el error de Descartes. Si recordáis lo que decía Descartes, pues podéis imaginar lo que va al libro. Pero no os lo voy a decir porque sería un spoiler. Hay que leerlo, ¿no? El error de Descartes. Las emociones son química. De ahí que salto a Gartner, estoy haciendo un recorrido lo más teórico-científico posible para quitar la creencia y para quitar el populismo que se ha desarrollado alrededor de esto. Siete inteligencias inicialmente o dimensiones de la inteligencia, como lo queráis llamar. Dos de ellas, la intrapersonal y la interpersonal. En 1990, Sálobe y Mayer cogen estas dos, las juntan. En 1990, es decir, hace dos telediarios y dicen, esto se va a llamar, le podían haber puesto cien pies, pero le pusieron inteligencia emocional. En Harvard, que es donde parece que va a suceder todo, estos dos siguen una línea de investigación. Otro día os cuento la historia, que es muy interesante, la de Palacio, la de Sálvame. Y Goleman se divide, pero al final, tanto Sálobe y Mayer como Goleman están dentro de una corriente que es la que se llama cognitivo-emocional. Es decir, si somos capaces de pensar y reflexionar nuestras emociones, somos capaces de modificarlas. Sentir, pensar, controlar y modificar. Si yo puedo abrir este circuito, soy capaz de hacerlo. Unos opinan que es un rasgo y otros opinan que es una habilidad adquirida, pero esto en la clase a nosotros nos da prácticamente igual. En España, y como muy significativos, tenemos a Pablo Fernández Berrocal, que desarrolla el modelo de Sálobe, y a Rafael Vizquerra, que desarrolla más el modelo de Goleman. Más, no exactamente, de Goleman. Por aquí podríamos meter todo lo que es la influencia del coaching, que viene del co-selling. ¿Veis? Todo termina en ING. Y aquí arriba coloco a Martin Seligman con todo lo que significa la psicología positiva. ¿Por qué este rápido recorrido? Porque si vais a trabajar, estáis trabajando o estáis implementando modelos emocionales en aula, por favor, profesionalmente os pido que identifiquéis primero a qué secta pertenecéis. Porque hacemos de una manera que de verdad estamos haciendo barbaridades. Entraba, no hace demasiado, a final de curso en un aula, de un aseño de infantil y me dice mira que tranquilos los tengo. Y tanto. Los tenía realmente hipnotizados. Pero no hipnotizados de porque les gustaba mucho. No, no. Hipnotizados de la palabra hipnotizar. Pero no sabes lo que estás haciendo. Esto no es ninguna tontería. No estamos jugando a lo loco. Por supuesto, todo lo que implica la neurociencia. Y aquí he puesto como imagen a Francisco Mora. Y desde la clínica, desde la psicología clínica, todo lo que nos aportan los neuropsicólogos clínicos desde la perspectiva de la química, neurotransmisores y estructuras. Y aquí he recogido aguado. ¿Por qué recojo a todos estos? Porque a excepción de Darwin, Aristóteles, Damasio personalmente tampoco, con el resto es con los que yo me he formado. Y ha dado la casualidad de que son todo chicos. Entonces, el que no haya chicas no es por otra cosa. De todo esto podemos decir que hay dos funciones neurológicas interrelacionadas. Una cognitiva y otra emocional. Y que la emocional siempre gana la cognitiva. Y gana porque va primero. Partir de una premisa también importante. Y es que la experiencia vivida en el seno de la familia va a estar ahí siempre. Pero esto no significa que tengamos que tirar la toalla. Es decir, sabemos los graves problemas que hay ahora mismo en procesos de adopción. Claro que sí. Sabemos que las experiencias emocionales vividas en el seno de la primera infancia se convierten en comportamientos emocionales recurrentes. Claro que sí. Pero esto no significa que vamos a tirar la toalla. Porque una buena estrategia en la partida puede cambiar el valor de las cartas. Y estoy hablando prácticamente desde la neuro. Así me ubico en lo que es educación emocional y emocionante. Y aquí voy a hacer una diferenciación. La educación emocional es la educación del afecto. La educación emocionante es la educación afectiva. La educación afectiva es condición sine qua non en cualquier docente que se precie. La educación del afecto puede ser como las mates, las ciencias, la lengua, la gramática, los polinomios. Es decir, es aprender sobre esto. Y necesitaríamos hacerlo todos y todas. Lo primero que necesitamos diferenciar es conceptos clave como emoción, sentimiento o valor. Emoción, sentimiento y valor no es lo mismo. Parto de la base de un análisis de contenido crítico, ecléctico y de alguna manera relativo de todos los autores que he comentado y de sus teorías. Yo parto de la base hasta llegar a unas conclusiones. Es decir, juego con... Las emociones son química, no son cultura, son respuestas adaptativas universales, no implican creencia ni tampoco implican valor. Las emociones no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas. Mi compañero Aguado dice que son agradable o desagradable. Para mí tampoco. Para mí las emociones son oportunas o inoportunas, pero no sé cuáles. No podemos quitar, no podemos prohibir sentir determinadas emociones a nuestro alumnado, sino que por el contrario necesitamos provocar la totalidad de las vivencias emocionales. ¿Y por qué? Teorías iniciales hablaban de cuatro emociones básicas, posteriores hablaban de seis. En la actualidad, desde las aportaciones de la psicología clínica, hablamos de diez plataformas emocionales básicas, de las cuales no solo la alegría aparece como agradable, porque teníamos un conflicto potente. Y es, si las emociones básicas eran miedo, enfado o ira, asco como fundamental, la sorpresa que es neutra, la sorpresa no es ni buena ni mala, ya no sé ni las que he dicho, tristeza, tengo cinco, cuatro que no apetece mucho tener, la sorpresa que se quita muy pronto y solamente me quedaba la alegría. La educación en alegría, la instrucción, la escuela en alegría, no es posible. Esto ha sido otro de los grandes timos del finales del siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial. Y explico, la alegría como emoción tiene una química básica que es la dopamina. Es decir, cada emoción tiene su química, el miedo a adrenalina, el enfado a noradrenalina, etc. La alegría, dopamina. La única que no tiene química es la tristeza. Por eso la tristeza se arregla mucho con una buena copa de rioja, porque es química. O sea, tú estás triste, triste, triste. Y menos triste. ¿Sí o no? Porque es química y la tristeza es la que no tiene química. Vale, ¿qué significa? La alegría es dopamina. La dopamina tiene un problemilla y es que es adictiva. Es decir, hoy con esto de dopamina, bien, mañana, pasado, es decir, hoy voy al parque de ahí al lado, mañana necesito ir al parque temático, pasado ya tengo que ir a la península y tengo que ir por aventura. Al siguiente y entonces llega la primera comunión del muchacho y es que no sé qué regalarle que le haga ilusión. Estoy haciendo ejemplos por una cuestión de verlo rápido. ¿Qué sucede? La alegría es la emoción básica del sentimiento felicidad. La sociedad del consumo quiere la felicidad. Esto no es posible porque nos convertiríamos en psicópatas. Realmente estoy trastocando muchísimas cosas porque las penséis. Entonces yo me planteaba, vale, y entonces, si no es alegría, ¿cómo trabajo? Porque también sé que en miedo no. Cuando lo que yo tengo activado es el neurotransmisor glutamato, se produce adrenalina y noradrenalina, se activa miedo, asco, enfado, ahí no puedo aprender, por decirlo de alguna manera. En el miedo no se aprende, en el enfado tampoco, aunque lo necesito. Y yo decía, si no se aprende en el miedo ni en el enfado ni en la alegría, entonces ¿en qué aprendo? Vale, pues a día de hoy sabemos que se aprende cuando el neurotransmisor activado es el GABA y que las emociones básicas, que hay autores que las consideran emociones básicas y hay autores que no las consideran exactamente emociones, pero que nos daría igual, son la curiosidad, la seguridad, la admiración y la culpa. La culpa que durante mucho tiempo se ha utilizado de forma equivocada, en una religiosidad equivocada, porque la cultura judio-cristiana no es sacrificio, no es pecado. Es decir, la esencia para mí de vuestras creencias y de la mía es una resurrección. Por tanto, no hay que estar fastidiado, muy fastidiado en la tierra para ir al cielo, que no hombre, que no, que uno puede estar aquí bien y luego puede ir al cielo incluso. La culpa desde lo que significa reparación, pero no una culpa funcional de pecado, sino de posicionamiento para reconocimiento del error. Esto es un poquito más complicado y lo miro porque ayer hablábamos un piquito de esto. Pero el tema es, el aula debe ubicarse en curiosidad, en seguridad y en admiración. Curiosidad, seguridad y admiración. Porque las emociones son química. Y además nos confunden. Cuentan que una vez estaban todas las emociones en el paraíso, estaban estupendas allí, divinas, cuando de pronto dos de ellas decidieron salir a dar un paseo. Y qué curioso, se fueron juntas la tristeza y el enfado. ¿Lo habéis visto juntos alguna vez? Pues el último claustro. Tristeza, enfado. Estaban allí los dos dando un paseo, cuando de pronto frente a ellas apareció un lago. El lago era precioso y la tristeza, siempre triste. Enfado, por favor, nos bañamos. Nos bañamos. Nos bañamos. Nos bañamos. Nos bañamos. Esto va a suceder en el claustro muchas veces. Además, son persistentes, cansinos. Así, con los hombros caídos, grises, tú sabes, ¿no? Y el enfado, la mira y dice, pero nos bañamos ni nos bañamos. Pues no entiendo por qué hay que bañarse ahora, porque además para bañarse ahora hay que mojarse, hay que desnudarse. Nos bañamos. Nos bañamos. Tanto, tanto insistió la tristeza que dice el enfado. Bueno, vale, vale, vale. Pues nos bañamos. Los dos se quitaron la ropa y se metieron en el agua. Cuando estaban metidos en el agua, el enfado que se da cuenta que está enfadado y el enfado cuando está enfadado siempre tiene muchísima prisa. Nunca atiende a nada, nunca mira a nada, se sale del agua, se viste y se va. Pero por otra parte, la tristeza que cuando llega se queda, porque ya que ya ha llegado, pues ya para qué se va a ir, ¿verdad? Y decía un poquito más. Hay un momento en que una luz racional pasa por su cabeza y dice, estoy sola, triste y desnuda, mejor me voy. Y despacito salió del agua. Empezó a buscar sus ropas por todas partes y no las encontraba. Vi unos harapos a lo lejos y dice, uy, se acerca y dice, ya está, el enfado. El enfado que como siempre lo confunde todo, se ha puesto mi ropa y se ha marchado. Pero esta noche yo no me puedo ir desnuda. La leyenda cuenta que aquella noche la tristeza se vistió con las ropas del enfado. Y cuentan también que desde entonces, cuando vayas por la calle, entres en tu casa o incluso en el claustro y te encuentres con el enfado. No le grites a la primera porque quizá quien está adentro es la tristeza. Y si te encuentras con la tristeza, no la abraces a la primera porque quizá quien está adentro es el enfado. Las emociones mienten. Y si nos mienten las de otros, no pasa nada. Bueno, pasa un poquito, pero si nos mienten las nuestras, es muy peligroso. Podríamos decir que la emoción es química. Cuando esa química que tiene una reacción se mezcla con pensamiento y con cultura, deja de ser emoción y pasa a ser sentimiento, actitud o valor. Aquí ya sí hay positivos o negativos. Los sentimientos sí pueden ser positivos o negativos. Las emociones no. ¿Esto es real o solo está sucediendo en mi cabeza? Por supuesto que está sucediendo dentro de tu cabeza. ¿Por qué iba eso a significar que no es real? Le dijo Dumbledore a Harry. Todo lo que pasa en tu cabeza es como si fuese real. La educación del afecto consistiría en el entrenamiento de todas las vivencias emocionales para generar las rutas neurológicas oportunas para que cuando eso suceda de verdad, tú tengas abierto el camino para poder ejecutarlo. Esto no es muy fácil, ¿a que no? La educación del afecto es vivenciar todas las emociones para entrenar que cuando luego después suceda eso de verdad, tengan los mecanismos en tu mochila oportunos para poder responder. Porque es entrenar rutas neurológicas, respuestas de forma analógica, de forma metafórica para cuando sucedan de verdad. Eso se hace con analogías, con cuentos, con canciones, con vídeos, con imágenes, pero no de verdad. Porque si lo hiciéramos de verdad estaríamos haciendo terapia. El docente, el maestro, la maestra no es terapeuta, es maestro. No toca hacer terapia. Ese proceso implica alfabetización, implica conciencia e implica socialización emocional. Y esto es todo un proceso que si no lo hacemos completo, no lo hacemos muy bien. No lo hacemos muy bien. Ese proceso de educación del afecto, que lo hacéis en los coles, en talleres, en proyectos, en programas, en no sé cuánto, no es educación afectiva. La educación del afecto es importante, por supuesto que sí, pero es mucho más prioritaria la afectiva. Y la afectiva debe ejecutarse por infusión. Es decir, desde las 9 menos 10 o las 8 menos 10, no sé a qué hora entráis, hasta la salida del viernes a la tarde, es todo el tiempo. Cómo se entra, cómo se mira, cómo se escucha, cómo se atiende, cómo se está. Esa educación del afecto no vale solo para hacer que el niño, que el alumnado, sienta que es el protagonista, que es respetado y que lo quiero por quien es y no por lo que hace. Esa es la educación afectiva. Sabiendo que solo se aprende aquello que se ama. Y sabiendo que en ocasiones los adultos nos equivocamos mucho, 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 no. Un poquito más y un poquito más arriba aún de lo que nos equivocamos. Para sintetizar todo lo que me he saltado antes, cuento una pequeña experiencia personal que algunos conocéis y que está recogida en el libro, pero que simplifica muy fácil, bueno, por lo menos para mí, aunque los ejemplos siempre son la peor de las claves de la argumentación, simplifica lo que quiero decir. Hace ya cuatro años que un día, por razones X, porque tengo un amigo montañero, por lo que sea, cogí a mi familia y nos fuimos a Nepal, al Valle del Kumbo, a subir hasta el campo base del Eberén. No sé si aquí hay algún montañero, pero bueno, pues esto. Una de mis hijas tenía 18 años, la otra 14 y nos fuimos. 14, 18 y otra chiquita de 10 años de otros colegas. Íbamos con un experto en montaña y todo parecía ser maravilloso. Era el viaje de tus sueños. Pedazo proyecto. Es decir, la programación que tú tienes pensada para tu asignatura, para tu curso este año, es nada al lado de mi proyecto. ¿Os imagináis el proyecto? Una pasada. Una pasada. Nepal, Katmandú, Batapur, Ir, Alucla, Valle del Kumbo, Campo base del Eberén. Todo esto con un experto montañero que es un muy buen amigo mío. O sea, no íbamos a los... Vale. Bueno, pues lo primero de todo es llegar a Katmandú y allí, 3, 4 días, no sé qué, volar a Alucla. Si habéis visto la peli Everest, los de la peli Everest llegan a Alucla en helicóptero. Nosotros lo hicimos en avioneta. Eso es una avioneta. Antes de ayer hubo un accidente y fallecieron. Bueno, eso es una avioneta, si se puede ver, que aterriza en un sitio donde hay una pista de menos de un kilómetro. Tú planeas... Bueno, se planea por la cadena del Himalaya y ahí, pues, aterrizas o aterrizas. En esa historia íbamos todos y os tengo que contar que mi hija mayor, la que ahora tiene 22, que tenía 18, tiene vértigo. Ya, pero ¿y cómo era el proyecto? Chulísimo. ¿O no? Una pasada de proyecto. Además, os tengo que contar también que no le gusta mucho ni la montaña, ni la naturaleza, ni... Pero, chica, es el Himalaya y es el Everest. O sea, es una pasada. Esa es la avioneta. Igual que cuando sales de ahí, aparcan aquí, tienen que coger un poquito de carrerilla porque cuando llegas ahí, vuelas. ¿Lo entendéis, no? Bueno, pues, llegamos ahí, coges tu mochila y empiezas a andar. Empiezas a andar y, claro, esta es la de los 10... que tenía 18, ahora tiene 22, tiene vértigo. Como la veis, va la última y va de lado. ¿Pero cómo era el proyecto? Era una pasada, no me digáis que no. Pasada de proyecto. Empezamos a subir y el tercer día se hace el primer... Bueno, decía que... ¿Cómo es el proyecto? O sea, todas tus rutinas de estresa, ABP, BBP, gamificaciones, todo eso estén más chulos. No me digáis que estén más chulos. Es una pasada, una pasada. Es increíble. Claro, que tiene vértigo. De esto había un par de ellos todos los días. Pero al tercer día de su vida, al tercer día de su vida, era el primer avistamiento al Everest. Claro, se me ha olvidado decir que la comida pica, que hay gastroenteritis, que no hay baños. ¿Pero cómo era el proyecto? Chulísimo. De todo el grupo que íbamos, ¿quién creéis que tenía la gastroenteritis más acusada? Ella. Al tercer día de su vida, es el primer avistamiento al Everest. ¡Guau! ¿Os imagináis el Everest así? ¿Hay alguien que me diga que eso no es chulo? Claro, luego no me vayas a decir que tus polinomios, tu raíz cuadrada, tu gramática, tu no sé qué. No, no. El Everest. Ella llegó la última. Había vomitado, tenía fiebre, no sé qué. Yo qué sé. Joder, pero estábamos viendo el Everest. ¡Qué chulísimo el Everest! Una esplanadita y hay un bordillo de piedra y esta que llega a la última así, pa, 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 se sienta y el Everest allí. Y me voy para ella y le digo, cariño, como tú, cuando estás entusiasmaísimo con tu proyecto, ¿sí? Cariño, el Everest, si solo te tienes que dar la vuelta. ¿Cuántos muchachos tenéis en tu clase que tú le dices? Pero vamos a ver, cenutrio, si solo es darte la vuelta. No me hacía ni caso yo. Cariño, el Everest es... Ni caso. A la tercera, a la cuarta, levanta la cara, tiene los ojos azules muy grandes, pero tenía hinchado ahí llorando y no sé qué. Levanta la cara y me dice, ¿el Everest? El Everest es tu proyecto. Míralo tú. Toma. Yo, que soy pedagoga, experta en emocional, con todos los títulos que queráis, solo se me ocurre decirle, cariño, nos vas a probar la expedición a todos. O sea, ¿no lo puedes hacer peor? Pues toma ya. Pero espérate, que mi colega que pasa por el lado, el montañero, que la adora, que la quiere mogollón, pasa por el lado y le dice, Omar, tu hermana es más pequeña que tú y no protestas. O sea, si había algo peor todavía, bomba. Nada, la muchacha se levanta de allí, nos vamos y no mira el Everest. No lo mira. Claro, os imagináis la tensión de todo el grupo, nadie hablaba. Todos para abajo, todos así. O sea, yo no, no, ese cacho no lo vi nada, ¿no? Fatal, horroroso. Ya habíamos, íbamos aquella noche a dormir en Nance y antes de llegar a Nance íbamos los últimos y bajaba mi marido, ella y yo. Los otros ya se habían ido por delante, lo típico. Venía una realta de Jack y entonces salió mi ocitocina arriba y es sujetar. Las madres tapamos a los niños y todo eso. No es que los queramos más, es ocitocina del parto. Otro día os lo cuento. El tema es que paro así y al parar para que pasaran los Jack, a este lado quedó Javi marido y a este lado quedó la niña. Levanto la cabeza y lo que tenía enfrente era espectacular. Eso que llevaba aquí cogido, lo que tenía enfrente y no sé qué, me hacen las lágrimas, taca, 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 eso es fácil. Javi que me da la mano y que es un chico fácil también, hizo lo propio, exactamente igual, porque las emociones se contagian. Y la otra que está a este lado me mira y me dice, mami, así sí. En ese momento le dije, déjame que te haga una foto, eso es lo que teníamos enfrente, las fotos malísimas de mi móvil, muy malas. Hay sus ojos hinchados y me dice, vale, te pongo una sonrisa, pero es mentira. Y si la veis, es una sonrisa de mentira. Esa noche dormimos ahí, eso es Nanche Bazar, esa noche dormimos ahí y aquí no queda la historia. Aunque ella me había dicho, mami, así sí, a la mañana siguiente cuando nos levantamos en el lodge, estaban las niñas reunidas y dicen, no seguimos. ¿Cómo? ¿No seguimos? Y le digo, Paula, pero si tú no has protestado, era la de 10. Dice, sí, vomité a escondidas como padecí algo ayer. Claro, es que así estaba la cosa. Si la de 18, imagínate como padecí yo algo. Y digo, pero entonces hemos hablado y nos seguimos. O esperamos aquí, hacer lo que vosotros queráis, nos seguimos. Y entonces empieza el tema de los adultos. Vale, hacemos desdoblamiento. Buscamos un apoyo, traemos un refuerzo. Os estáis viendo, ¿verdad? Pues allí salió de todo. Aquella mañana estuve pelín más inspirada y le dije, me dejáis hablar con las chicas un poco. Me quedo hablando con ellas, fue súper interesante la conversación y el resultado es, ¿se puede hacer algo para seguir? Y me dicen, sí, si nosotros diseñamos las jornadas, sabemos cuántos kilómetros hay que andar, sabemos cuántos metros de desnivel y realmente sabemos dónde vamos. Y le digo, pero si Javier Campos, o sea, Javier, el montañero, o Manji, o Camal, los asistentes y toda esta gente del Himalaya, que son los que de verdad saben, ya lo hacen, dice ya, pero cuando nosotros le preguntamos cuánto falta, ellos dicen poco. Y su poco son cinco kilómetros, cuesta arriba, pues no son poco. Eso a tres mil metros es mucho. No podemos, queremos diseñarlo nosotros. Eso fue otra elección. ¿Tenéis las programaciones terminadas? No hay más. Es decir, otra elección. Pero, imaginaros, llegamos hasta donde teníamos que llegar, todo fue bla, 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 me lo salto, pero mi sorpresa real fue al llegar a Granada. Sentados en el sofá, todos los móviles con fotos y dije, vamos a juntar todas las fotos en un... ¿Sabéis lo que estoy diciendo, verdad? Vale. La sorpresa es el móvil de mi hija, de la del vértigo, de la que vomitó, de la que todo esto. Porque cuando yo empiezo a ver sus fotos, esta tía tiene una sensibilidad tremenda, tremenda, tremenda. No estoy hablando como madre, ya os la he puesto yo de inútil hace un rato, o sea, no... Pero su sensibilidad es la leche. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que entre todas sus fotos no hay ni una sola de montaña. Mi sorpresa. Es que todas las fotos que tiene son de personas. Ella había vivido un viaje paralelo al nuestro. Pero no solo había vivido un viaje paralelo al nuestro, sino que no acababa de entender cómo podíamos nosotros estar mirando el canguro con un cherpa a nuestro lado. Ella no podía entender cómo habíamos visto alguna montaña en todo el viaje, porque realmente ella, prácticamente ella no las vio. Ella no podía estar fotografiando las montañas si lo que tenía delante era esto. Su sensibilidad tremenda en todos los sentidos y entre todo el equipo. Pero me queda una única foto por contaros y es esa foto. Esa foto es muy mala. Aquí con la proyección no se ve nada. Allí sí se ve. Lo que hay aquí justo detrás es el primer avistamiento al Everest. Y la foto es muy mala. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tenía esa foto en su móvil. Pero no lo tenía a la subida, lo tenía a la bajada. Cuando el resto ni siquiera nos paramos, porque estábamos ya de verés a la bajada, ella se paró donde al principio no quiso mirar e hizo la foto. Cuando yo la vi, le dije, cariño, ¿por qué tienes esta foto? Se queda mirándome, se me echa encima en el sofá y me dice, mamá, porque estás loca, pero te quiero. El proyecto fue precioso. Para ella fue un desastre. Pero no pasó nada. Me quiere. Realmente os vais a equivocar montones de veces, montones de veces, montones de veces. Realmente os van a pedir, os van a protestar, pero no pasa nada si seguís juntos. No pasa nada si realmente demostráis que lo queréis. Sabiendo, sabiendo que la estructura del cole es una estructura casa. Es una estructura cuyos pilares fundamentales son la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. Sin quitar en ningún momento ninguna de las otras emociones, porque nuestros niños tienen derecho a entrenarse para la vida con todas. Y eso significa educar desde la fortaleza. Eso significa pensar en una escuela del futuro en la que realmente creamos en el que aprende y no en el que enseña. Y creer en el que aprende significa escucharlo y significa estar ahí, sabiendo que el alumnado nos aprende a nosotros. Y sabiendo también que la escuela del futuro es la escuela del ser y no la escuela del saber. Y por tanto que la clave de todo, la clave de todo esto, la tenéis vosotras y vosotros. Enseñar desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que enseña. Por tanto, tú no estás en posesión de la verdad y no tienes la respuesta. Y el Everest era mi proyecto, no era su proyecto. Enseñar desde el cerebro del que aprende. Y con todo esto, ahora sería la pregunta que hago. Primero, te necesito a ti, no a la norma. Segundo, tú, tú, necesariamente debes formarte de forma sistémica. Debes ser el mejor, debes ser la mejor. Pero porque te vas a hacer sentir bien contigo misma también. Y hay cuatro bases de esta pirámide. Formación psicopedagógica, que vuestra institución está haciendo mucho y muy bien. Pero que tenéis que hacer mucho más solos. Por supuesto, cultura. Reivindico un profesorado que lea. Reivindico un profesorado que va al cine. Reivindico un profesorado que escucha conferencias que no tienen que ser de educación. Que va al teatro. Que sale, que prueba, que habla con desconocidos. Esto se llama cultura, familia. Esto se llama respeto por nuestros orígenes. Que desarrolla sus habilidades sociales e interpersonales. Y por supuesto, sus habilidades intrapersonales. No podemos ser referente de alguien. Si no aprendemos, nos sorprendemos, sentimos, pensamos y preguntamos. El rol del docente del siglo XXI. No es enseñar. Es ser un personaje optimista que provoca la pregunta. Sabiendo que si tú estás bien, ellos siempre están bien. Por eso, llegado a este punto y en cinco minutos terminamos, quiero haceros el siguiente regalo. Me gustaría que en vuestra bolsa de Hermión Grengel sí que llevaseis esas gafas de abeja. También unos zapatos muy grandes, sin tacones, muy grandes como los de payaso, para andar despacito. También me gustaría que metieseis un lápiz para poder anotar todo lo que merece la pena que sea anotado. Y una goma para borrar todo lo que merece la pena ser borrado. Y eso es importante en este bolso. Pero en este bolso me gustaría también regalaros en el día de hoy las reliquias de la muerte. No sé si las conocéis, no sé si conocéis la imagen, pero si yo tuviese que regalaros algo, os lo regalaría para realmente sacarle partido durante todo el curso. Cuenta la leyenda, no la que escribió J.K. Rowling, sino la que yo he tuneado, basada e inspirada en la de J.K. Rowling, que una noche la muerte tenía que ir a un río y llevarse a tres hermanos. Pero ustedes saben que la muerte es muerte porque no está viva. Y es muerte porque no está viva y no está viva porque no siente. Porque si sientes estás vivo. Por eso en una escuela que no se siente, no hay vida. Aquella noche la muerte se equivocó, porque a veces la muerte se equivoca y llegó antes de tiempo. Pero tan divertido fue que no había nadie en el río, así que se sentó a la vera del río a esperar. Y aquella noche, no se sabe por qué sí o por qué no, la luna estaba especialmente preciosa. Y la luna es una doncella tremendamente coqueta que aquella noche se paseaba por las aguas del río. Y qué curioso, la muerte se fijó en la luna. Y la muerte, que nunca siente, en aquel momento fijándose en la luna sintió curiosidad. ¿Quién era ella? Al sentir curiosidad, la muerte por un momento dejó de ser muerte porque sintió y al sentir tuvo una ráfaga de vida. Y así se interesó la muerte por la luna. Y la muerte dejó de ser muerte. La miró y al mirarla, la admiró. Y la muerte al admirar dejó de ser muerte porque de nuevo volvió a ser vida. Porque la admiración es la emoción básica del amor. Y así, desde la admiración y la curiosidad, se sintió la muerte segura para poder entrar en el río. Y admirando y con curiosidad y con seguridad ya dejó de ser muerte. Porque la muerte, cuando siente, empieza a estar viva. Y si está viva, deja de ser muerte. Al entrar en el río, la muerte sintió miedo. Miedo, miedo. No sabía lo que había dentro del río. Que se le mezcló con el asco al pisar las rocas mohosas del fondo del río. Y la muerte, cada segundo que pasaba, dejaba de ser más muerte porque era más vida. Porque se había admirado, porque había sentido curiosidad. Porque estaba segura de que podría conquistar a la luna. Y porque a la vez sentía miedo, a la vez que asco. Aquel asco le produjo enfado. Y se enfadó. Porque el enfado es tremendamente importante cuando queremos superar cualquier reto que se nos pone por delante en la vida. Fundamental saber enfadarse, decía Aristóteles. Y la muerte enfadada. Sintió algo de culpa porque estaba empezando a dejar de ser muerte. Pero desde la muerte, desde la culpa, entró en reparación y dijo, tengo que cazar la luna, tengo que conquistar la luna. Y así lo intentó. Y la luna jugaba con ella y ella, cuando empezó a jugar, sintió lo que era la infancia. Y una vez más, dejó de ser muerte. Así sucedió. Que el río enganchó a la muerte. Y estuvo a punto de ahogarla. ¿Imaginan qué divertido habría sido que aquella noche hubiera muerto la muerte? Pero no sucedió así. Tres chicos fuertes pasaban por el borde del río y decidieron salvar a alguien que se estaba ahogando. Y así lo hicieron. La salvaron. La muerte, sorprendida. De nuevo dejó de ser muerte. Y cuando había sentido todo lo que había sentido, que al final lo que había hecho era rozar la vida, se postró delante de los tres chicos y dijo, yo esta noche venía a por vosotros. Pero no puedo llevaros conmigo, sino que tengo que agradecer. Porque hay que agradecer y desde la admiración es desde donde se agradece. Porque al final es amor. Así que se postró delante de ellos y dijo, os perdonaré la vida esta noche. Y no solo eso, sino que os voy a conceder un deseo, un objeto, un poder. En aquella conversación, que es un poquito más larga, el pequeño dijo, ya sé lo que quiero. El pequeño de los tres hermanos pidió la capa de la invisibilidad y pensó, así con esta capa cuando la muerte pase, me taparé y no me encontrará. Y la muerte se la dio. El segundo de los hermanos pidió la piedra de la vida y pensó, con esta devolveré la vida a mi amada. Y si yo la pierdo en algún momento, también me la devolveré. Y se la dio. Y el tercero de los tres hermanos le pidió la varita de Sauco. La varita que luego acabó en manos de Dumbledore. Y las reliquias, todas ellas acabaron en las manos de Harry, que las destruyó. La varita de mayor poder es la varita, la única varita que arregla varitas. Por eso, es la varita que puede con todas las varitas. Pues me gustaría regalaros las reliquias de la muerte. Me gustaría que en vuestra bolsa, de principio de curso, metieseis la capa de la invisibilidad, para estar siempre al lado de vuestro alumnado, sin ser vistos. Porque tú no eres el importante. Porque los importantes son ellos. Pero debes estar siempre ahí. Me gustaría que metieras la piedra de la vida, para que sepas que la vida de un maestro pasa a otras vidas. Su vida no es importante, sino tiene la trascendencia que se proyecta en otros que te aprenden. Y me gustaría que tuvieses la varita de Sauco, para dar la seguridad necesaria a tu alumnado, y permitirles el error. Porque siempre vas a estar ahí, para arreglarlo todo, todo, todo. Porque los quieres por quienes son y no por lo que hacen. Y eso, con las reliquias de la muerte en la mano, te permitirá desarrollar un clima de curiosidad, donde en tu aula lo importante sea preguntar y no contestar. Un clima de admiración, como base para el amor, sabiendo que solamente se aprende aquello que se ama. Y de seguridad, donde esté permitido equivocarse. Donde la evaluación entendida como calificación pase a un segundo plano. Y tengamos muy claro que un niño que fracasa en uno de vuestros 11 centros, es el fracaso de todas las personas que estamos ahora mismo en el salón. Uno solo. Sobre todo en educación obligatoria. Y un clima de alegría para querer ir al cole. Por eso, me gustaría que te atrevieras a tunear la norma. Por eso me gustaría que leas mucho y leas para disfrutar y para ti. Porque yo quiero al docente, como una persona culta y como una persona generosa. Como una persona capaz de aprender cada día de lo que hay y de lo que tiene. Me gustaría que conociéramos los derechos y los deberes. Y que respetásemos a nosotros mismos tanto. Que creásemos una dignidad personal y profesional. Para trabajar la trascendencia del ser humano desde la profesión más bonita del mundo. Respetando la infancia y siempre con siete sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Mucho sentido del humor y mucho sentido común. Me gustaría tener docentes ilusionados, sin miedo, por supuesto, a equivocarse. Que honran sus orígenes y saben dónde están trabajando. Que funcionan en equipo y que además respetan al alumnado. Rompiendo el tiempo, tuneando los horarios y no respetando los tiempos de la norma. Porque los niños nos dicen que lo hemos dejado sin tiempo, que lo hemos dejado sin espacio. Y que lo hemos dejado sin equipos de iguales diferentes, realmente para poder crecer. Rompiendo los materiales para darles una vuelta. Y sabiendo que la evaluación es mucho más que una calificación, que es el respeto. Por eso, con oreja verde y desde la escucha, como no podría ser de otra manera. Simplemente para intentar, bajo todas las premisas posibles, bajo todas las olas, bajo todas las tormentas, bajo todas las dificultades, familia, cambiar el mundo. Levántense cada mañana para cambiar el mundo. Y evidentemente, con todos esos regalos que he intentado hacerles y llegado al fin de esta intervención, sé que las cosas no son fáciles. Pero si un arquero enamorado de la luna lanza flechas siempre para intentar cazarlas, que no sabemos si la caza o no, pero sí sabemos que se convierte en el mejor arquero del mundo, ¿qué no vamos a hacer nosotros, nosotras, trabajando por la infancia? Así que, para terminar, simplemente deciros que, como cuenta una leyenda, con todo lo que tienen de verdad y todo lo que tienen de mentira, había una vez un señor que vivía en la vieja Alejandría y que tenía un sueño. Aquel señor era un viejo labirego de la vieja Alejandría y soñaba, siempre soñaba, soñaba con una casa. Soñaba que su casa tendría un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Y aquel hombre, después de esforzarse muchísimo, lo consiguió. Y ya lo tenía. Su casa, su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol. Y una mañana, al levantarse, que pudo observar que su sueño se había hecho realidad, fue el tipo más feliz del mundo. Pero surgió un problema. A la mañana siguiente, cuando se levantó, su casa, su patio, su pozo y su higuera ya no le parecían tan bonitos. Y al siguiente, peor y al siguiente, peor. ¿Y sabéis por qué? Porque el objetivo de una vida es una vida con objetivos. No es conseguirlos, es pelearlos para volver a cambiarlos. Y aquel tipo, cada noche, después de haber conseguido su sueño en el que llevó años peleando para poder conseguirlo, tenía un sueño nuevo. Y el sueño nuevo ya hacía que el sueño anterior no era tan bonito. Por eso, equipo, no pasa nada si cambiamos los sueños. Hay que pelearlos, pero el peligro de los sueños es que se cumplen, que lo sepáis. Luego después no os quejéis, lo habéis soñado vosotros. Aquel tipo tenía un sueño estúpido, un sueño absurdo, un sueño bobo, bobo. ¿Sabéis qué soñaba? Aquel tipo soñaba que en la vieja Alejandría, en el gran templo, en la gran ciudad, detrás del último muro había una piedra más oscura y detrás de la piedra más oscura un tesoro escondido. Y él decía, ¿cómo puedo dejar mi casa, mi patio, mi pozo, mi guera y mi reloj de sol? ¿Cómo puedo hacer esto para irme a buscar un sueño? Pero hubo una mañana que se levantó y dijo, lo abandono, me voy. Cogió su mula, cargó lo imprescindible, se marchó a buscar su sueño. Largos días de viaje. Llegó, esperó que cayera la noche, ató la mula y entró en el templo. Sabía que si los guardianes del templo lo apresaban, lo ejecutarían de inmediato. Pero no le importó, iba a buscar su sueño. Pasó el primer muro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Justo cuando a sus dedos rozaban la piedra más oscura del último muro, llegaron los guardianes del templo y lo apresaron. Había perdido todo. No solo había perdido todo, sino que sabía que la ejecución sería inmediata. Efectivamente, lo llevaban hacia el muro de la ejecución cuando el rey, que aquella noche debía estar aburrido, lo mandó a llamar a su presencia. Tráiganlo. Quiero saber por qué ese viejo loco ha entrado en mi templo de noche. Lo llevaron a su presencia y nuestro amigo, el viejo de la vieja Alejandría, pensó, diré la verdad. Total, tengo todo perdido. ¿Por qué entraste en mi templo de noche? Dijo el rey. Mi rey, porque tenía un sueño. El rey se echó a reír. ¿Tenías un sueño? Tú estás loco. ¿Cómo se puede tener un sueño en estos tiempos que corren? ¿Cómo se puede seguir soñando en estos tiempos que corren? Mi rey tenía un sueño. ¿Y qué soñabas? Soñaba que detrás del último muro de tu templo, en una piedra más oscura, hay un tesoro. El rey se echó a reír de nuevo y le dijo, realmente estás loco. Pero fíjate, hoy me pillas generoso. Porque yo soy el rey. Y hoy me pillas generoso. Voy a darte una lección y voy a perdonarte la vida. Así que escucha muy bien. Y esto ha sido seleccionado por vuestro mensaje de pastoral. Escucha muy bien. Voy a darte una gran lección y voy a perdonarte la vida. Yo soy el rey. Hace mucho tiempo que vengo soñando que en la vieja Alejandría existe la casa de un labriego. Una casa preciosa, una casa que tiene un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Hace mucho tiempo que vengo soñando que 30 grados sudoeste, entre el pozo y la higuera, a dos metros de profundidad, hay un tesoro escondido. ¿Tú crees que yo voy a dejar mi templo, mi palacio, para irme a buscar un sueño? Estaría loco. Pero como te he dicho, esta noche estoy generoso. Te voy a perdonar la vida. Coge tus cosas y nunca más busques un sueño. Nuestro amigo, el viejo de la vieja Alejandría, salió, cogió su mula, volvió a casa y excavó justo, justo, justo donde el rey le había dicho. Y allí estaba, 30 grados sudoeste, entre el pozo y la higuera, a dos metros de profundidad, una gran arqueta de plata llena de monedas de oro. Familia, yo hace muchos días, desde el año pasado, varios meses, que ahí, en la ciudad de La Alhambra, vengo soñando. Y mi sueño es que una mañana me encontraría con el profesorado de 11 coles de esta isla. Hace mucho tiempo que vengo soñando que me darían la oportunidad de decirles que la clave y la magia la tenéis al alcance de vuestra mano. Hace mucho tiempo que vengo soñando que solo tengo que deciros que volváis al cole, que os vayáis a vuestra clase, que miréis y toquéis en el corazón de cada uno de vuestros niños y de vuestras niñas, porque exclusivamente ahí, en el corazón de la infancia, es donde podéis encontrar el tesoro. Hace mucho tiempo que vengo soñando que ser maestro merece la pena, porque sois los únicos capaces de tocar, de rozar el amor de verdad, la infancia, y el verdadero tesoro del presente y del futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.